Una mujer inteligente perdona, pero nunca más vuelve a ser como antes con esa persona. Sabe que el perdón es una herramienta poderosa, algo que le permite seguir adelante sin cargar el peso del rencor. Pero también sabe que perdonar no significa olvidar ni volver a abrir las puertas de la confianza por completo. Cuando una mujer decide perdonar, lo hace principalmente por su propia paz mental. Ella entiende que el rencor y el odio solo consumen energía que podría utilizar de otra manera. Así que perdona para liberarse. Para sanar, para cerrar ese capítulo de su vida sin que le quede herida alguna abierta. Pero no se equivoquen, su perdón no es señal de que todo va a ser como antes. Si eras su amiga, ahora serás conocida. Puede que algún momento se mantenga esa cortesía superficial, pero la profundidad de la relación no va a volver. Ella no olvidará las razones por las que tuvo que perdonarte. Y aunque pueda seguir adelante, no se va a arriesgar a poner nuevamente el corazón en tus manos. Sabe que su bienestar es más importante que mantener una amistad que ha demostrado ser frágil. Si eres su pareja, te vas a convertir en una persona más del montón. Ya no vas a estar en el centro de su universo. Ya no vas a recibir ese amor incondicional que alguna vez te dio. Ella va a aprender a quererse más a sí misma, a poner límites, a protegerse de futuras decepciones. Una mujer inteligente sabe que no merece estar en una relación donde su confianza ha sido quebrantada. Donde ha tenido que perdonar ofensas. Una mujer madura emocionalmente, inteligente, entiende que su paz mental es su prioridad. No va a permitir que nadie, sin importar quién sea, vuelva a causarle el dolor que tuvo que perdonar. Su capacidad para perdonar es una maestra. Pero su capacidad de seguir adelante y su deseo de no dejar que las acciones de otros le afecten a largo plazo es más importante. Su capacidad de mantener distancia muestra sabiduría. Sabe que perdonar no es olvidar. Perdona porque no quiere vivir atada al pasado, pero también sabe que merece rodearse de personas que realmente la valoren y la respeten. Perdonar no es una invitación a volver a cometer los mismos errores. Una mujer inteligente perdona para liberarse, para no volver a lo mismo. Sabe que algunas relaciones, una vez dañadas, no pueden repararse. Y está bien con eso. Prefiere mantener su integridad y su paz antes que volver a confiar ciegamente en alguien que ya demostró no ser digno de esa confianza. Entiende que su bienestar emocional es más importante que mantener una relación a toda costa. Así que si alguna vez le has fallado a una mujer inteligente y ella te ha perdonado, no te confundas pensando en que todo va a ser como antes. Su perdón es una señal de madurez, de esa capacidad para seguir adelante sin rencor. Pero no es un pase libre para volver a vivir la vida con la misma cercanía que antes. Ya conoce la lección, ha tomado nota. Y aunque puede que aún mantenga cierta relación contigo, que no esté marcada por la distancia, la relación no va a ser igual. La mujer inteligente perdona pero no olvida. Sabe cuidar su paz, su bienestar. Y no permite que nada ni nadie se ponga en el medio. Su capacidad para perdonar es una muestra de fuerza. Pero su capacidad para mantener distancia es una muestra de sabiduría. No confunda su perdón con debilidad. Es una muestra de fortaleza. Porque perdonar es un acto de valor. Pero una mujer que perdona también sabe protegerse. Y entiende que la confianza rota es difícil de reparar. Y no puede permitirse caer en las mismas trampas una y otra vez. Perdona, sí, pero con los ojos abiertos y el corazón protegido. No es rencor. Se cuida. Sabe que su bienestar importa. Y que rodearse de personas realmente la valoran es lo que quiere. Por eso si la has decepcionado y te ha perdonado, no esperes que todo sea como antes. Agradece ese perdón, pero entiende que la relación ha cambiado para siempre. Ella sigue adelante y lo hace más fuerte y lo hace más sabia. La relación ha cambiado para siempre. La relación ha cambiado para siempre. La relación ha cambiado para siempre. La relación ha cambiado para siempre.